La Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro acaba de lanzar una página en internet muy interesante que muestra cómo es todo el centro comercial de San Isidro. Raúl Costa, tesorero de esta entidad, nos cuenta todos los detalles. Auspicia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. En nuestro habitual espacio de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro, hoy vamos a conversar con el tesorero de esta entidad, con Raúl Costa, sobre un proyecto que viene avanzando y mucho, Raúl. Estamos hablando del proyecto Comercio a Cielo Abierto y uno de sus avances es esta página que hace muy poco se inauguró. Queríamos que nos cuentes de qué se trata. Sí, la página del portal de internet del Centro Comercial a Cielo Abierto ya está funcionando. Está con casi 99 comercios ya cargados. La página para que la puedan ver es cssanisidro.com.ar. El fin, la página es encontrar ahí toda la información del Centro Comercial, las noticias que se vayan desarrollando, las tareas que vamos a hacer, todos los comercios que están adheridos, los productos que ofrecen cada comercio. La ventaja es que tienen ellos, el comerciante es que se comunican con la cámara, María Eugenia, la coordinadora del Centro Comercial, los invita a integrarse, les envía una clave y el comerciante después puede ingresar, puede trabajar su información personalmente él sin tener que pasar por acá por la cámara. Ahí él puede agregar una página web, mail, teléfono, dirección, qué productos ofrece, promociones, ofertas. Y es un producto que a su vez le sirve al comerciante y un producto que también está destinado para el público. Porque puede encontrar por rubros, quiere una zapatería, busca en el rubro zapaterías y va a encontrar todas las zapaterías que hay en el Centro Comercial. Quiere otro rubro y busca. Y lo pueden ver tanto los vecinos de acá de San Isidro como toda la gente del país. O sea, no es algo que lo podemos ver acá solamente. Es decir que está todo el comercio de San Isidro en esa página, todos los distintos negocios. Y te hago una pregunta, Raúl. ¿Los comercios que pueden acceder a esa página son únicamente los comercios que son socios de la cámara? No, es un portal donde los comerciantes son socios y no socios. No todos los comercios que ya están cargados son socios de la cámara. En un futuro ojalá que sean socios de la cámara y sean socios del Centro Comercial. Pero es un portal libre, es un portal que realmente es un muy buen producto, que nos ha ayudado a la gente de CAME a la elaboración. Tiene historia del San Isidro, tiene información sobre el San Isidro, tiene todo tipo de informaciones respecto de la cámara, quién compone la cámara, a su vez está linkeado con la página de la cámara. Y ahí va toda la información de lo que estamos haciendo. O sea, reuniones que ya hemos hecho, las reuniones famosas de café, las próximas reuniones cuando se forme la comisión promotora del Centro Comercial, noticias que al vecino, al comerciante y al público consumidor le van a interesar. Por eso los comercios tienen esa posibilidad de cargar sus ofertas y sus productos. Es realmente fantástico y muy cómodo para el usuario, sobre todo para el que realiza compras o adquiere servicios en el Centro Comercial de San Isidro, contar con este sitio de internet. Vamos a repetir la dirección que es muy importante para que el vecino de San Isidro o el de la zona norte que viene aquí a comprar lo tenga bien en claro. Y también, Raúl, después te pido lo más importante, cómo tiene que hacer el comerciante, vamos a repetir, para poder estar en esa página. Bueno, la dirección es www.ccsanisidro.com.ar. La forma de poder contactarse para poder ingresar al portal es comunicarse acá a la cámara, al 4743-7687, comunicarse con María Eugenia Landajo, que es la coordinadora del Centro Comercial, y ya se los va a estar visitando y le va a dar toda la información cómo puede acceder. Es una cosa que por ahora es gratuito, se le saca fotografía del negocio. Es un producto muy interesante para el comerciante y que el público ya empiece a verlo. Pero próximamente, en poco tiempo, vamos a hacer un lanzamiento oficial, un lanzamiento muy importante, que bueno, ya estamos elaborando las fechas. Pero el portal está trabajando, tiene mucha información, es muy lindo, es muy agradable, tiene la simbología de San Isidro, fotos, les pedimos que lo visiten. Auspició este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense.